Hola Scorpio, hoy es viernes 16 de noviembre de 2018 y este viernes sucede un importantísimo tránsito retrogrado del planeta Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones y esto significa que el planeta se pone un poquito rebelde y puede hacer que todo lo que expresemos o todo lo que los demás quieran expresarnos puede hacer que no nos llegue bien el mensaje o que de alguna forma haya malos entendidos de todas formas este empuje energético también te vuelve en un tono muy intenso apasionado sexual y profundo así que abre bien los ojos y actúa objetivamente en todo momento no te dejes envolver por los manipuladores y antes de aceptar cualquier promoción o ascenso cerciórate de que todo está en orden y no haya dobles juegos ni trampas escondidas aflora la superficie una situación financiera oscura que podría tener graves complicaciones legales si no te retiras a tiempo del asunto no insistas cuando veas cosas turbias y así evitarás complicaciones futuras paulatinamente recuperarás el terreno que pensaste que ya no ibas a recuperar jamás vamos ahora con los detalles del amor la salud el trabajo y tus compatibilidades para hoy en la salud vas a hacer algo que marcará la diferencia sigue esos impulsos y lograrás justo lo que buscas recuerda que la voluntad es todo en la vida no te detengas y lograrás justo lo que estés afinando en cuanto al trabajo se avecinan momentos muy importantes en tu vida laboral a medida que se vayan expandiendo el nuevo ciclo astral que se ha iniciado hoy tendrás oportunidades excepcionales para desarrollar tus talentos interiores en alguna actividad productiva y sobre todo escorpio eres un signo que tiene que gustarte y apasionarte lo que te dediques así que si no estás trabajando a gusto empieza a buscar el trabajo de tu vida y si da igual la edad que tengas siempre es buen momento para elegir el camino de la felicidad en cuanto al dinero si has estado teniendo dificultades económicas hay muy buenas noticias para ti ya que dispondrás de los recursos para hacerle frente y solucionar las cuestiones que te estén preocupando a pesar de todo estás en un tono de aumento financiero y eso es fantástico para ti en cuanto al amor las cuestiones relacionadas con tu vida amorosa son intensas durante este día en el que sobre todo te puedes sentir un poquito confuso confusa sin embargo la influencia astral que hemos comentado al principio tiende a volverte también muy exigente en el amor requiriendo mucho inclusive demandando algo que otras veces no harías así que tampoco exageres escorpio que sea lo normal y un poquito más si estás soltero soltera pronto estarás celebrando una etapa fabulosa junto a una persona muy especial para ti además escorpio puede ser tu cumpleaños porque sobre todo muchísimas felicidades si eres de los escorpianos o escorpianas que cumplen años hoy ya sabes que te dejo el enlace especial de cumpleaños abajo en la caja de descripción de este vídeo quién sabe a lo mejor lo festejas con alguien muy querido a nivel energético hoy tu energía está neutral esto hará que puedas ver las cosas desde una perspectiva distinta la situación positiva que tienes que potenciar es tu empatía que es esa capacidad maravillosa de mirar a los ojos de los demás y percatarte enseguida de su verdad para poder siempre extender tu mano generosa en negativo lo que tienes que evitar es dejarte sugestionar por personas astutas y manipuladoras y cuidado con la duda cuando debes decir que no cuando está claro que es un no no lo pienses más es un no sea lo que sea en cuanto a los estudiantes hoy puedes tener un día demasiado despistado así que céntrate bien esquematiza bien y organizate mejor porque hoy la mente va a estar en otro lado puedes estar súper disperso así que presta atención a todo a no ser que el día de hoy no tengas grandes cosas que hacer pero si es tu caso focaliza bien en cuanto a las compatibilidades hoy tienes un día genial con estos tres signos en primer lugar con personas del signo de leo tienes un día dinámico feliz divertido y positivo en segundo lugar con personas del signo de tauro tienes un día maravilloso lleno de momentos únicos y en tercer lugar con personas de tu mismo signo tienes un día estable divertido feliz y con dinamismo en negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con personas del signo de géminis pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes si no discutes pues no pasa absolutamente nada suscríbete a este nuestro canal de youtube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días además puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo darle me gusta a este vídeo pulgar arriba y sobre todo disfruta de tu excelente día escorpio hasta mañana